Gracias por seguir conectados con nosotros señores el gobierno depositará este jueves ante la Procuraduría General de la República el expediente sobre alegadas irregularidades en el pago de más de 11 mil 500 millones de pesos en un programa de asfalto en la gestión de Gonzalo Castillo en el Ministerio de Obras Públicas. El expediente será depositado ante la Procuraduría a partir de las 11 y 30 de la mañana de este jueves para los directores de contrataciones públicas y de ética e integración gubernamental Carlos Pimentel y Milagros Ortiz Bosch. La acusación será entregada al Ministerio Público después que el director de presupuesto José Rijo informara que fueron depositadas ante esos funcionarios las documentaciones sobre supuestos pagos irregulares a varias empresas que participaron en un programa de asfalto en la gestión de Gonzalo Castillo. Señores, la Dirección de Salud Mental del Ministerio de Salud Pública reveló este miércoles que dos maternidades del país registraron un índice elevado de embarazadas que consumen bebidas alcohólicas. Elvania Flores trabajó el tema. Se bebe un trago, eso no es nada, un traquito nada más, ese traquito puede hacer algo. El consumo de alcohol en mujeres embarazadas generó preocupación entre médicos. El doctor Alejandro Uribe, titular de Salud Mental, aseguró que las maternidades de losomina y la alta gracia alcanzaron cifras elevadas de 400 mujeres que tomaban alcohol durante la gestación en edades de 16 a 29 años. Y esa es la motivación de esta actividad, el hecho de que nunca se ha tenido en cuenta lo pernicioso, lo dañino que es el uso de alcohol, porque como el alcohol se considera culturalmente, ni siquiera se considera una droga, como algo recreativo, algo común. Entonces, como que la población no tiene conciencia de que eso es realmente un peligro y quizás hay, con relación a los efectos sobre el feto, las consecuencias del alcohol son mayores que las de la mayoría de las drogas. Los daños a la criatura van desde malformaciones cráneoencefálicas y otros déficits neurológicos. El trago social que nos permite una licencia perversa de la inducción hacia una adicción o hacia una práctica o hacia un estilo de vida de el uso de una sustancia potencialmente dañina, en este caso, con consecuencias terribles. Es un equipo integral conformado por ginecopsetras, pediatras, perinatólogos, enfermeras del área de neonato y enfermeras de pediatría y de obstetricia, psicólogos, psiquiatras, el neurólogo pediatra. Y además tenemos la integración de todo el hospital que se ha sensibilizado con esto. Los exponentes consideraron que los datos que registra el país son alarmantes. Estas declaraciones fueron externadas al conmemorarse este 9 de septiembre, el Día Internacional del Síndrome Alcohólico Fetal. Elvania Flores, Noticias Telemicro. La presidencia de la República, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF y el Gabinete del Gobierno presentaron el Plan Nacional para la Reducción de la Desnutrición Aguda que procura alcanzar al menos 20 mil niños menores de 5 años, 700 embarazadas y madres lactantes. Giseth Bueno nos presenta más detalles. El objetivo de esta iniciativa es identificar a niños entre 6 meses y 5 años de edad, así como embarazadas y madres lactantes con desnutrición aguda. Para Oro, Paorujo, Pedernales, Independencia, Elías Piña, San Pedro de Mamorís y Atomayor estarán recibiendo el programa en su primera etapa. Pero nuestro compromiso es que estas acciones lleguen a cada punto de nuestro país. Para el logro del plan, la UNICEF informó que ha adquirido 636 mil sobres de alimentos terapéuticos listos para consumir y 2.400 unidades de leche F-75 para los casos que requieren hospitalización. Se va a diagnosticar qué tipo de desnutrición tiene el niño y se le va a entregar a esa familia y a ese niño unos sobrecitos de alimento terapéutico listos para consumir. No hay que disolver, no hay que paventar, simplemente hay que cortar el sobrecito y darse toda la vida. El personal de salud y promotores comunitarios que participarán de esta iniciativa realizarán un diagnóstico inicial de beneficiarios utilizando la medida de una cinta, conocida como circunferencia del brazo medio superior, lo que permitirá establecer el tipo de desnutrición aguda del niño. El Plan Nacional para la Reducción de la Desnutrición Aguda cuenta con el apoyo financiero de la USAID y fue diseñada una aplicación telefónica denominada NutreMuac. GZ, Buenas Noticias, Telemicro. Los decesos por coronavirus en el país se acercan a los dos mil. Este miércoles las estadísticas de salud pública reportaron 25 defunciones, de las cuales solo dos ocurrieron en las últimas 24 horas para un total de 1,914 muertes. Según el boletín epidemiológico número 174, la cifra de fallecimientos reportados, 23, fueron notificados en las últimas 24 horas, pero ocurrieron entre el 11 de julio al 6 de septiembre. Hoy, el ministro de salud, Plutarco Arias, dijo que aún no hay aplanamiento de la curva en la enfermedad. Los nuevos contagios de la enfermedad respiratoria son 806 para un total de 100,937. Los casos activos se ubican en 24,718, mientras los recuperados se incrementan a 74,305. Salud pública establece que de acuerdo al análisis de los datos de la vigilancia especial del COVID-19, la enfermedad tuvo su mayor incidencia entre las semanas 23 y 31, es decir, del 31 de mayo al 1 de agosto. La Federación Nacional de Tecnólogos Radiólogos ratificó este miércoles la pronta intervención del Departamento de Imágenes del Hospital José María Cabral Ibaez de Santiago porque esos profesionales laboran con condiciones infrahumanas. Este grupo de trabajadores denunció además que en medio de la pandemia no reciben el incentivo del COVID-19 y se ven obligados a realizar los estudios sin equipos de protección. Jornadas de hasta 50 y más horas, con un incremento significativo de su carga laboral y en jornadas de descanso en el suelo, prácticamente diputados en el colchón con las cucarachas y los ratones, sin lugar donde realizar sus necesidades fisiológicas. En imágenes presentadas por la Federación Nacional de Tecnólogos Radiólogos se muestran las dramáticas condiciones en que opera la unidad de imágenes del referido centro. El presidente del Colegio Dominicano de Psicólogos deplora el incremento de los casos de depresión en la población por la pandemia del COVID-19. Escuchemos. Ha ido incrementándose lo que son procesos de depresión, casos de depresión, ansiedad y consumo de sustancias, como el alcohol. Amauriz Ramírez, presidente del Colegio Dominicano de Psicólogos, advierte sobre el incremento de depresión en este periodo de pandemia. Autoridades del Servicio Nacional de Salud para la Región Norte informaron sobre la disminución de la positividad y mortalidad a causa del COVID-19. Y como nos dice, nuestra corresponsal en Santiago, Jenny Acevedo, declararon en estado de emergencia el hospital José María Cabrari Baez por deuda millonaria y deterioro de la estructura. El director regional norte del Servicio Nacional de Salud, Manuel Lora, indicó que ha habido un descenso de la ocupación en áreas críticas al tiempo que aseguró que la curva está descendiendo y por ende la tasa de recuperación va en aumento. En un proceso de descenso ha habido disminución de los internamientos de las ocupaciones de las áreas críticas en cuidados intensivos y del uso de ventiladores. Por otra parte, declararon en estado de emergencia el hospital José María Cabrari Baez por deuda de más de 60 millones de pesos, nómina abultada en más de un 30%, deficiencias en los servicios y estructura en deterioro, a pesar de estar por más de 7 años en remodelación. Existe una falta inminente de equipos y medicamentos que dificultan el servicio que brindan los médicos de dicha área, como es el caso de falta de esfinomanómetro, de camas, de sábanas, de insumos. El proceso de remodelación mutiló la cantidad de camas disponibles. Este hospital contaba con alrededor de 450 camas. Ahora va a quedar con la mitad. Hicieron un llamado a las autoridades de gobierno a ofrecer el apoyo necesario, ya que los hospitales de referencia regional norte. Desde Santiago, para el grupo de medios Telemicro, Jenny Acevedo. De su lado, el alcalde del municipio de San Cristóbal, José Montaz Domínguez, dispuso el cierre de las instalaciones del Cabildo al dar positivo al coronavirus el 40% del personal mediante la realización de pruebas contra el virus. El alcalde de San Cristóbal ha prohibido la visita de personas extrañas a la sede central de su edificio por la gran contaminación que hay en todo ese entorno. Y además hemos solicitado a la Cruz Roja, filial San Cristóbal, para que esta tarde comience un proceso de desinfectación de la sede central del ayuntamiento. Bueno, el alcalde de San Cristóbal informó que también a partir de este jueves serán cerrados todos los parques públicos del municipio por motivo del aumento de los contagios del COVID-19. Seguimos con el tema, más de 898 mil personas han fallecido por el coronavirus en todo el mundo, esto según las estadísticas oficiales hasta el momento. En total se registran más de 27 millones 600 mil personas contagiadas por la enfermedad. De esa cantidad se ha logrado la recuperación de 18 millones 600 mil personas a nivel global. Estados Unidos tiene 193 mil fallecidos, más de 6 millones 420 mil infectados y 3 millones 460 mil recuperados. Brasil ocupa el segundo lugar con 128 mil muertos, más de 4 millones 170 mil afectados y más de 13 millones 400 mil ciudadanos sanados. Mientras que la India registra 73 mil 890 mil fallecidos, con 4 millones 370 mil casos confirmados y 13 millones 400 mil recuperados. Rusia registra 18 mil 135 muertos, con 1 millón 40 mil casos confirmados del coronavirus y 856 mil personas sanadas. Con múltiples necesidades vive en San Francisco de Macorís, una adolescente paralítica que clama por ayuda. Nuestro corresponsal Miguel Montilla nos presenta esta historia. Rodeada del amor de su madre en medio de múltiples precariedades, vive en el sector Hermanas Mirabal de San Francisco de Macorís, la adolescente de 17 años, Eliani Reynoso, conocida como muñeca, quien padece de parálisis, asma y otras enfermedades. Mi niña tiene una parálisis infantil, no se puede mover, aparte de eso es epilética y yo últimamente ahora no puedo trabajar porque estoy sola con mi niña y mi nieta. La vivienda de la humilde joven que clama ayuda casi colapsa, sumada a la precaria alimentación. Un calor desesperante y la falta de un lugar cómodo para dormir. Yo necesito alguna ayuda, que colaboren con ella. Prácticamente no es para mí, sino para ella, porque ella es la que necesita. Si usted desea colaborar puede comunicarse al 829-475-5258 con su madre Ruth. En San Francisco de Macorís, Miguel Montilla, Noticias Telemicro. Telemicro. Bueno, y es momento de salir de nuestras fronteras y conocer cómo anda el mundo de la mano de nuestra periodista Anabel de la Rosa y las internacionales. El grupo farmacéutico AstraZeneca anunció una pausa en los ensayos clínicos de su vacuna experimental contra el COVID-19 tras la aparición de una enfermedad no explicada en un participante. Un portavoz de la Universidad de Oxford informó en un comunicado que el proceso de revisión estándar de la compañía provocó la pausa en la vacunación para permitir la revisión de los datos de seguridad. Se encuentra en la fase 3 de experimentación, es decir, en pruebas de miles de personas para determinar su efectividad contra el virus. En Perú caen de forma generalizada la mortalidad, los contagios y las hospitalizaciones por coronavirus, pese a que el país ha superado los 30.000 muertos y los 700.000 contagiados. El jueves comienzan los ensayos de la vacuna del laboratorio chino Sonofarm. Tras cambios y retrasos, el toque de queda nocturno aprobado por el gobierno israelí entró hoy finalmente en vigor en las 40 comunidades y barrios con mayor índice de contagios para frenar la segunda ola de coronavirus que registró ayer un nuevo máximo desde el inicio de la pandemia. En Israel hay 139.000 casos confirmados y 1.048 fallecidos por la enfermedad. Al menos una decena de personas murieron y 15 resultaron heridas en un ataque con bomba en el centro de Kabul contra el convoy del primer vicepresidente afgano, Andrullah Saleh, conocido por su hostilidad hacia los talibanes, del que escapó ileso. El Papa Francisco fue visto hoy miércoles por primera vez en público con un cubrebocas de protección que sin embargo se quitó rápidamente antes de salir del vehículo que lo transportaba a la audiencia general. Después de quitarse la mascarilla, el Papa evitó estrechar las manos y besar a los niños como hacía antes en la inmensa plaza de San Pedro. Y después de seis meses con una tendencia de casos y muertes creciente, la pandemia del coronavirus empieza a desacelerar despacio en Brasil, donde cada vez es más frecuente ver playas, parques y bares abarrotados de gente, mientras la inmensa mayoría de los colegios continúan cerrados. En las internacionales, Anabel de la Rosa.